Permítame, Félix, saludar a una de las mujeres más bellas de Colombia, y no porque yo lo diga, sino porque así lo determinó un jurado. Se llama Catalina Estuve. Ella es periodista, actriz, modelo, y fue Miss Mundo Colombia. Hoy está en otras cosas. Está trabajando con una fundación que se llama Moms for Liberty. Es defender los derechos parentales en todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos. Pero Catalina es vocera del gobernador Ron de Santis. Doña Catalina, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos. Muchísimas gracias por esa presentación. La primera vez que me presentan así, pero muchísimas gracias. Con mucho cariño y admiración. Periodista, actriz, modelo, nació en Colombia, socióloga de la Universidad de la Sorbona, en París, y hace 13 años vive en los Estados Unidos. Tiene cuatro hijos. No sé a qué hora estuvo tantos hijos, porque veo las fotografías de ella, y se ve muy joven. ¿Usted dónde nació, Catalina? Yo nací en Neiva, Huila. Yo nací en Neiva, me crié en Bogotá. ¿Su apellido de Colombia cuál es? Mira, yo me llamo Catalina María Zuluaga Urquijo. Y ahora, pues obviamente cogí el apellido de mi esposo, Tuve, y la verdad que es mucho más fácil, porque aquí cuando yo les digo Catalina, todos los nombres se quedan con los ojos abiertos. Mire, y el señor Estuve, ¿de dónde es y a qué se dedica? Bueno, mi esposo es doctor, y él nació en Puerto Rico, pero su familia es alemana. Bueno, Catalina, ¿por qué termina usted en la campaña de Ron de Santis? ¿Qué fue lo que la llevó a convertirse en vocera del candidato presidencial en este momento, después de Donald Trump, con mayor opción? Así es, mira, es bien sencillo. Yo tengo cuatro hijos, y mis cuatro hijos estuvieron adoctrinados, especialmente la grande. Y inicialmente yo decía, pero qué diferencia tan grande la de la educación que me dieron a mí. Bueno, obviamente yo fui educada por monjas en Bogotá, católico, pero yo decía, pero no tiene nada que ver con que sea católico o no católico, o esa gap general, la diferencia de generación. Dije, algo está pasando, y entonces empecé simplemente a averiguar, y yo dije, alguien está empujando una educación más rara, una educación donde están sexualizando a los niños, una educación donde les están poniendo una información falsa, o les están cambiando la historia, o les están haciendo una gran diferencia con la raza, quiere decir que les están diciendo a los de raza negra que están oprimidos, y a los de raza blanca que son opresores. Y esto nada me cuadraba, entonces, cuando me meto a investigar y a investigar, yo que soy socióloga, empiezo a investigar un poco más a fondo del tema, descubro la triste realidad de que todos los niños aquí en Estados Unidos han sido adoctrinados desde hace décadas atrás, y que ahora estamos viendo, vamos a decir que no es solamente el problema de adoctrinamiento en la educación, sino es un conjunto de varias cosas que ha cambiado la ideología y la moralidad de esta sociedad que estamos hoy en día, que es bastante diferente, y la dirección que tiene es bastante diferente a como nosotros estuvimos educados. Bueno, doña Catalina, perdóneme, le interrumpo, porque usted ha pasado tres veces por la misma palabra, y algunos oyentes no la entienden. ¿A qué se refiere con adoctrinamiento? ¿Eso qué quiere decir? Adoctrinamiento es una palabra muy fácil de entender. Eso quiere decir que alguien te está metiendo en lugar de una educación en lo académico, te está metiendo unas ideologías, que en este caso las ideologías son de izquierda, pero que en adoctrinamiento no quiere decir que sean de izquierda, adoctrinamiento quiere decir simplemente que te están metiendo unas ideas y que tú no tienes derecho a refutarlas, que simplemente las tienes que aprender, masticar y decirlas tal cual, o sea que te lo meten directa o indirectamente en la mente. En este caso nuestros niños han estado siendo adoctrinados en ideologías marxistas, en ideologías donde están hipersexualizando a los niños, donde estamos viendo la teoría crítica de la raza, estamos viendo también donde el gobierno está impulsando ideologías de izquierda. Últimamente lo que vemos son las ideologías de género y eso es lo que más ha chocado a los padres y cuando más empezaron como a decir, oh, algo está pasando en la educación de mis hijos, tengo que hacer algo, tengo que hablar con ellos, porque no es normal que en una sociedad donde hace 40 años había quizás un transgénero como quien dice en el pueblo, ahora de repente haya un 10, 15 por ciento de gente que se identifica como transgénero. Y no es para nadie una sorpresa de que todo este movimiento transgénero ahora sea un negocio tan rentable para muchos, no solo farmacéuticos, sino industrias farmacéuticas, sino pues obviamente también para los centros médicos que se dedican a esto. Sí, Catalina, hablando sobre el tema de educación, yo quiero saber qué tan favorable ha sido para la campaña presidencial del gobernador de Santis sus políticas educativas como la prohibición o limitación para enseñar temas de orientación sexual, racismo, la historia de Estados Unidos en las escuelas. Sí, para Iba, precisamente quería contestarte que, bueno, el gobernador de Santis ha hecho un trabajo increíble en Florida para proteger a las familias, ya sea que se trate de educación, políticas económicas a favor de la familia o los derechos parentales, que es lo que mi organización defiende. Más que eso, el gobernador es un luchador que nunca da marcha atrás y tuvo muchísima oposición del lado de los demócratas. Y cuando dice que hará algo, pues simplemente lo hace. Entonces, él entregó la agenda más pro padres y pro familia de la nación. Esto lo comprobó haciendo, pasando una ley que era la de la protección de derechos parentales acá en Florida y protegiendo a los niños de que menores de edad no podían hacer cambios hormonales o cambios estéticos, vamos a decir, cuando se quitan los senos o se mutilan su miembro para transformarse en transgénero, pues eso ya no se puede bajo en Florida, bajo el gobierno de Ron DeSantis. ¿Qué te puedo decir? Él hizo tantas cosas, eliminó los impuestos estatales sobre las ventas de artículos importantes para bebé. Mantuvo abiertas las escuelas de Florida. Eso es súper importante porque mientras que otros estados veían a sus hijos sufrir una pérdida sustancial de aprendizaje debido a las restricciones de la pandemia, él puso a los niños de regreso al colegio a aprender más. Esto prueba de que en Florida los números en general de los niños de Florida son los mejores en el país, sabiendo que casi la mitad de los niños no están leyendo a nivel, no están en matemáticas a su nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño de cuarto grado que pasa sus exámenes estatales está leyendo quizás a un grado de segundo grado o de primer grado. Los niños no están leyendo a su nivel. Y esto lo vemos a nivel nacional. Los números, los mejores números los tenemos en Florida. Pero hay números donde solamente el 2%, por ejemplo en Massachusetts, el 2% de los niños, solamente el 2% leen a su nivel. Catalina, pero queriendo hablar un poco más a fondo de lo que ha pasado con la campaña de Ron DeSantis, porque cuando arrancó la campaña tenía una potencia que muchos pensaron que realmente podía ganar esta candidatura republicana, pero de repente hemos visto como que ha perdido la potencia. ¿Qué cree usted que ha sido lo que ha, no sé si, quitadole un poco ese boom, esa fuerza que traía el gobernador? Yo, y esto es una opinión personal, yo pienso que la gente se centró mucho en los problemas económicos, en los problemas ilegales, perdona, que tenía Trump. Y en este caso desvía la atención y tú sabes que aquí la gente está con lo que hace noticia. En este momento, en ese momento, Ron DeSantis tenía unos cambios internos en su campaña, estaba pasando la transición de, tú sabes, ellos tienen un team para lo que es la gobernación, otro team para lo que es la campaña. Entonces, era en ese momento en que él estaba decidiendo quienes vienen conmigo a la campaña, quienes se quedan en lo de la gobernación. Él está siguiendo full con lo de la gobernación, al mismo tiempo está haciendo full con lo de la campaña, trabajando, obviamente, horas extras. Entonces, para mí fue como una montaña rusa. Esto siempre, nunca hay alguien que ha tenido toda la atención. Esto va subiendo y bajando. Ahora mismo, el gobernador, los últimos dos meses, ha subido increíblemente, súper fuerte, ha vuelto a esta realidad, que es el gobernador, el favorito del país. Catalina, ¿cuál es la gran diferencia entre las políticas de su candidato Ron DeSantis y las políticas del expresidente Donald Trump? Porque nosotros la vemos también muy cercana al expresidente Donald Trump. ¿Qué fue lo que le hizo tomar, darle su voto y ser como vocera de esta campaña a favor de Ron DeSantis en diferencia de Donald Trump? Claro, mira, cuando tú ves que dos personas tuvieron la misma oposición al mismo tiempo histórico donde había una gran división entre los demócratas y los republicanos, como gobernador luchó y entregó la agenda política más conservadora del país, proporcionando alivio económico, protegiendo las libertades personales, prohibiendo la desfinanciación de nuestra aplicación de la ley, eliminando a los fiscales que no tenían mano dura con los criminales, y mantuvo a los floridianos asegurándose de que los padres tuvieran voz y los niños fueran educados y no adoctrinados. Por otro lado, Trump, él intentó, y también tuvo mucha oposición, pero hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Inicialmente su campaña siempre estaba diciendo, yo voy a meter a Hillary a la cárcel y voy a meter a todas esas personas de Washington, lo que él llama el pantano, voy a desocupar el pantano, lo cual no hizo, lo cual no hizo absolutamente nada. Después dijo, voy a terminar el wall, voy a hacer el muro de la frontera sur y voy a hacer que México pague por el muro. Ni México pagó por el muro, ni el muro se terminó. Él tiene muchísimas excusas. Él dice, no, que es que tuve la oposición. Más oposición de la que tuvo Ron DeSantis, no podemos hablar. Ron DeSantis tuvo una oposición igual o peor que la que tuvo Trump y fíjate que él sí dio resultados. Sí, yo quiero preguntarle porque el gobernador DeSantis decía en su momento, no creo que nadie haya votado por Biden, estaban votando contra Trump. Ahora las encuestas muestran a Biden y a Trump adelante nuevamente. ¿Cree usted que es nuevamente una decisión más en contra del expresidente Donald Trump? El presidente Trump ha sido y seguirá siendo muy querido por la gente porque se creó un movimiento y la gente está muy agradecida de que Trump le abrió los ojos a muchísima gente. Esto no quiere decir que la gente vio la realidad de lo que pasó. Lo que pasa es que estamos en un momento donde es tan horrible lo que está pasando en el gobierno, donde no tenemos una buena economía, donde no tenemos seguridad, donde está generándose violencia hasta en los colegios, donde los niños no están siendo educados. Y tenemos tantas cosas negativas alrededor de nosotros que lo único que queremos es regresar a lo que estábamos, a Trump. Pero sin embargo, Trump no fue lo mejor que ha pasado con nuestro país. Pienso que con Ron DeSantis tendríamos muchas mejores oportunidades y su liderazgo bajo una fuerte oposición hizo de Florida un faro de libertad y un refugio para la cordura, porque él lideró la acusación en contra del sentido común del régimen, obviamente woke, las élites liberales que querían cambiar fundamentalmente a Estados Unidos. Ron DeSantis cumple porque se centra en cumplir sus promesas y hacer lo correcto. También una de las cosas que a mí me encantó de Ron DeSantis fue cuando él aprobó las seis semanas de lo del aborto. Y ahora vemos en una entrevista cómo Trump estaba criticando eso, criticando lo del aborto, criticando personalmente a Ron DeSantis. ¿Qué quiere decir? Que Trump está pro-aborto o hasta cuántas semanas a él le parece normal matar un bebé en el vientre. Entonces, para la gente cristiana en este país, que hay muchos cristianos, muchísimos, la gran mayoría, eso no les gustó y están respetando la decisión de Ron DeSantis, que al menos bajó a las seis semanas, que es cuando estás escuchando el latido del corazón del bebé. Aunque déjame decirte que a nivel federal eso no tiene nada que ver porque ahora la Corte Suprema llevó esta decisión para los estados. Así que es irrelevante lo de la decisión, pero sí te muestra el tipo, personalmente te muestra lo que es el candidato, aunque no tenga relevancia política. Porque como te digo, ya eso viene, a menos de que estés corriendo para ser gobernador, pero ellos están corriendo para ser presidente y esto ya no es relevante para la presidencia. Volvamos al tema de los libros. Yo le entiendo que cada persona pues tiene una idea de la vida y cada opinión es respetable. Pero prohibir libros, ¿a usted no le parece que es un retroceso en 2023? Pues mira, esta ha sido una de las cosas más controversiales que hemos estado siendo atacados injustamente porque aquí nadie está, ¿cómo dijiste tú, controlando libros? ¿Vetándolos? ¿O prohibiendo libros? ¿Prohibiéndolos? Pues resulta que nadie está prohibiéndolos porque si tú quieres que ese libro que quisimos sacar de las escuelas, de las clases, de los niños, quiere decir que no son instrucción educativa. Tú los puedes encontrar en cualquier online store como Amazon, cualquier sitio, los puedes encontrar en escuelas, en librerías públicas. Casi siempre aquí en los colegios de Estados Unidos, los colegios públicos tienen una librería súper cerca. Se supone que a menos de tres millas haya una librería al lado de los colegios. Esos mismos libros. Cuando tú me dices que estamos prohibiendo libros, quiere decir que no pudiste encontrarlos en ningún sitio. Lo único que hicimos es sacar los libros de las aulas, de las clases de los niños, porque no tienen nada que ver y a ti no te parece incómodo que tu hijo esté leyendo material pornográfico o material explícito dentro de la clase de los colegios. La pregunta es la siguiente, Catalina. ¿Es material pornográfico un libro que oriente sobre la educación sexual? Ojalá fuera solamente que orientara. Te cuento que eso es algo que está bastante lejos de la realidad. En estos libros, si tú quieres, yo te puedo decir lo que hay, pero aquí están enseñando a los niños cómo masturbarse, cómo masturbarse por el ano, cómo hacer y crear relaciones entre los mismos sexos. Cuando tú estás promoviendo la homosexualidad, cuando tú estás promoviendo un sexo recreacional, eso no es educación sexual. Para mí la educación sexual es que los niños se conozcan su cuerpito, que las niñas conozcan qué es lo que está pasando con sus hormonas, que los niños también conozcan qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar si se juntan, etc. Eso es una educación más lo que tú y yo vimos o escuchamos cuando estábamos en el colegio. Resulta que ahora esto no tiene nada que ver, esto es simplemente una perversión hacia los niños. Y yo sinceramente digo, el que quiera leer estos libros, que los lea, pero no me los pongas en la clase donde yo estoy pagando por la educación de mis hijos, yo no estoy pagando mis taxes para que el gobierno compre estos libros y se los ponga en el aula de la clase a mis niños. Primero. Segundo, a mí me parece que es como compararlo con las películas pornográficas. Películas pornográficas, pues todo el mundo tiene el derecho a verlas, pero ya que tú pongas una película pornográfica dentro del colegio, del aula de clase, pues realmente es como incómodo, inapropiado para el niño y no tiene ninguna instrucción educacional. Entonces, que los estamos prohibiendo, no porque la película pornográfica, primero que todo, tiene un rating, tiene una clasificación donde te va a decir que no es apropiada para menores. Los libros no la tienen, los libros no tienen esa clasificación y deberían tener esa clasificación donde identifica a libros que están enseñando algo anatómico, que están enseñando algo científico para los niños y las niñas a nivel hormonal, y otros que digan una clasificación donde están promoviendo una sexualización, transgéneros, homosexuales, abortos, y eso es lo que estamos viendo en estos libros que están retirando y que con la ayuda del gobernador también se están retirando de las aulas de clase. Sí, bueno, esa discusión es porque también se han dicho que se han retirado libros de literatura y muchas cosas más que en ese listado y que usted dice que se trasladan a otros sitios, pero se dejan de conocer en las bibliotecas. Pero bueno, quiero preguntarle por algo que usted mencionó. Usted dice que el gobernador está delante en las encuestas, pero no sé cuál encuesta, porque lo que muestran las encuestas a nivel nacional y a niveles estatales es que Donald Trump está 30, 40 o incluso 50 puestos por delante y el gobernador de Santis está en la pelea a mucha distancia por el segundo lugar. Y tú tienes toda la razón. Yo no dije que él estaba adelante en las encuestas. Le ha ido muy bien últimamente. Siempre ha estado en segundo lugar y sigue luchando. Y como que, por ejemplo, los últimos dos meses generó más de 15 millones de dólares en donaciones, lo cual para una campaña política es muy bueno. Está en buenos números, está en los números que están esperando. Y va mejor, va bien. Quiere decir que está corriendo súper bien, le está yendo súper bien. No, no, de aquí a que esté en primer lugar todavía no. Lo que está en el camino. Sí, Catalina, quiero hablar sobre el tema de inmigración. Como candidato presidencial de Santis, ha dicho que autorizaría el uso de la fuerza letal contra las personas que crucen la frontera. También buscaría poner fin a la práctica de la ciudadanía en nacimiento. ¿Qué opina usted sobre todo esto? ¿Qué tan viable puede ser? Mira, como inmigrante yo misma, que soy, para mí fue un proceso bastante difícil. Desde que yo estaba en Colombia, cuando yo apliqué la primera vez de visa, me la negaron. Después me preparé mejor y apliqué una segunda vez para mi visa y llegué a este país legalmente. Cuando tú llegas a un país legalmente, quiere decir que tú respetaste un proceso, que saben quién eres tú, que pasaste por un proceso de salud, de un screening, y no están dejando entrar sin embargo a cualquier persona. ¿Por qué tú no estás siguiendo un proceso legal y quieres simplemente entrar aquí ilegalmente? Yo estoy por la parte legal. Que aquí después te quedaste, no te quedaste, entraste con una visa turista, después cambiaste los papeles, eso es ya después. Pero para mí es esencial que en este país sepamos quién está entrando. Para mí es esencial que sepamos que tengamos esa seguridad, porque si yo vine a hacer mi vida aquí en Estados Unidos, es para tener seguridad, es para tener paz, es para tener un sueño americano, una vida mejor. No para seguir en la misma inseguridad que estaba yo y que crecí yo en Colombia. Si en Colombia a mis nueve años, esto yo estaba estudiando en este colegio donde en una misma noche yo escuché nueve bombas explotar, porque había una guerra entre dos carteles. Yo no quería eso. Yo desde muy chiquita siempre idealicé vivir en otro país. Dios me puso aquí en Estados Unidos y esta es mi tierra elegida. La voy a defender y pienso que la gente que está entrando ilegalmente acá no está haciendo lo mejor, ni es para el país, ni para ellos mismos, ni para nadie. Catalina, ¿qué mensaje le envía a usted a los oyentes hoy que no llegaron en las condiciones tal vez en las que usted llegó por diferentes razones? ¿Deberían devolverlos a su país de origen, por ejemplo? Yo pienso que deberían de insistir en tener un proceso legal, insistir en mejorarse como persona. Y yo te digo, yo como persona que me negaron la visa y que yo dije, pero qué difícil y esto, eso fue para mí un challenge. Eso fue para mí como algo de decir algo, voy a mejorarme, ¿qué es lo que están queriendo? ¿Por qué no me dejaron entrar? Y hice todo lo posible. Si alguien y tanta gente que logró esa visa, y porque esto no estamos diciendo que son la gente de dinero o que no de dinero, aquí hay muchísima gente humilde que entró con la visa. ¿Por qué no todos pueden seguir un mismo proceso legal? ¿Por qué no todos pueden respetar unas leyes? Es como que tú en tu casa digas, a mí me encanta que la gente venga. Ahora, ¿a ti te gusta que la gente en la puerta diga quién es? Y que en algún momento, si tú no puedes recibir más gente, pues tú tengas un control de que si tienes para esa fiesta toda la cantidad de comida o no. Porque la idea no es que los que estamos adentro y que ya entramos, entonces se nos vea cambiada la vida por la gente que está entrando. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que entraron en los últimos dos años. Esto cambió absolutamente todo en nuestro país. Cambió la economía, cambió la seguridad, cambió absolutamente todo. ¿Por qué las cosas no se hacen mejor legalmente? No es que no se pueda, no es que sea imposible. Entiendo que es un proceso complicado, pero no imposible. Así que mi mensaje es siempre vayan por lo legal. Una última pregunta. Volviendo al tema de la educación, que es uno de sus fuertes y de sus preocupaciones, precisamente es el alcance de la fundación que usted apoya. Hablemos sobre un escenario hipotético. ¿A usted le molestaría que en el colegio de sus hijos o en los colegios de los Estados Unidos a donde van sus hijos existieran profesores que fueran de la comunidad LGTBI, que fuera un profesor trans, que hubiese una profesora lesbiana, un profesor gay, un profesor bisexual? ¿Eso le molestaría? Eso no es lo que me molesta y mis hijos han tenido profesores gay. Aquí la mayoría de los colegios tienen profesores gay. Y es una comunidad bastante grande. Aquí te puedo decir que dentro del colegio de mis cuatro hijos, que son cuatro colegios diferentes que los tengo, porque tienen diferentes edades, desde el high school hasta el elementary, hay profesores y eso no es lo que me molesta. Lo que me molesta es que estén impulsando su agenda gay hacia los niños. Porque así como a mí no me gustaría que un profesor heterosexual esté diciendo lo que hizo sexualmente con su esposa o que esté promoviendo la heterosexualidad, a mí tampoco me interesa que un homosexual esté promoviendo o contando sus historias de que ahora se identifica como niña o niño o que va a comenzar a cambiar sus hormonas. Así que para mí que se hable de sexualidad en los colegios es lo que me molesta. A mí no me molesta para nada tener relación o que un gay le enseñe a mis hijos para nada. pues esta colombiana con esta formación académica en los Estados Unidos y en Francia es la directora nacional de Moms for Liberty y vocera de la campaña del aspirante a la nominación republicana el gobernador de la Florida Ronde Santis Catalina Stube Neiva Colombia Doña Catalina gracias por atendernos y mucha suerte en la campaña un placer escucharla. Hay muchísimas gracias para mí fue un placer estar con ustedes gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial